Hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista. Hace 77 años fue ejecutado por los nazis el periodista checo Julius Fusik, quien legó su obra Reportaje al pie de la horca, donde narra los vejámenes sufridos de mano de sus captores. En Nicaragua, el periodismo independiente ha enfrentado asedio, amenazas, persecuciones, exilio y muerte. Es el caso del periodista caribeño Ángel Gaona, asesinado el 21 de abril de 2018. En este momento, en la alcaldía, podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de bambro totalmente destruida. Esto ha valido el reconocimiento internacional. La destacada periodista costarricense Yananzi Noguera enfatiza el aporte del periodismo nacional. Es mi admiración por periodistas que siempre han hecho bien las cosas, que adicionalmente tienen en este momento que cuidar su integridad física, no solo por los riesgos propios del desarrollo de la profesión en ese contexto político tan complejo, sino por esta situación tan terrible que estamos viviendo del mundo de una pandemia donde el Estado nicaragüense es totalmente omiso de prácticas correctas para resguardar la salud de toda su población. Así que, esa admiración. Yo no puedo más que pensar en que admiro profundamente a los periodistas nicaragüenses y que en el Día Internacional del Periodista, si tuviéramos que celebrar a algunos colegas en América Latina, yo pondría de primero en la lista a los periodistas de Nicaragua, sin ninguna duda. Por encima de muchos otros periodistas de la región, me parece que lo que está ocurriendo en Nicaragua, aunque se trate de minimizar muchas veces en algunos otros países, no se le dé la importancia de lo que ocurre. Me parece que claramente lo que está ocurriendo allá es de las situaciones más graves que tenemos en el continente y en el mundo y que los periodistas nicaragüenses se merecen un respeto y un tributo general, no sólo los que estamos cerca de ustedes viendo lo que hacen, sino en general de toda la comunidad periodística en el mundo. El periodista nicaragüense en el exilio Héctor Rosales es una de las víctimas de las amenazas y asedio contra la prensa independiente. En estos últimos años, el ejercicio del periodismo, principalmente para los comunicadores independientes de nuestra Nicaragua, se ha tornado un poco difícil, con muchos riesgos, amenazas, asedio, persecución, hostigamiento. Es decir, quieren imponer un bozal al periodismo nicaragüense. Es el periodismo que a diario denuncia las injusticias que vive el pueblo de Nicaragua, a los tal violaciones de derechos humanos. Hoy un periodista está en riesgo en nuestro país por sólo el hecho de denunciar esas arbitrariedades de una dictadura que mantiene en vilo al pueblo nicaragüense. Ejercer el periodismo en estos tiempos se ha tornado un poco difícil, pero estamos siempre con ese compromiso de poder seguir informando, incluso nosotros que estamos acá en el exilio y más que nunca añoramos regresar a nuestro país. Añoramos regresar en un país donde se respeten las libertades de prensa, donde se respete la opinión pública. Pero este 2020, el mejor oficio del mundo, como lo refirió Gabriel García Márquez, enfrenta otro reto, la pandemia por el COVID-19. Hemos visto muchos periodistas que se han enfermado, también colegas del COVID-19, lamentablemente han fallecido dos periodistas en nuestro país, nos ha dolido muchísimo. Y creo que hoy tenemos ese compromiso con estos dos periodistas, también con Ángel Gaona, que jamás se va a poder olvidar de nuestra mente, de nuestros corazones. Creo que por ellos vamos a seguir con ese gran reto cada día, a pesar de las limitaciones económicas, de las amenazas, el hostigamiento, el asedio, de seguir informando porque tenemos ese compromiso con nuestros hermanos periodistas que lamentablemente ya no están físicamente con nosotros, pero sobre todo con el pueblo de Nicaragua. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, destaca el aporte del periodismo nicaragüense. Popularmente porque siguen haciendo del periodismo algo relevante para la sociedad nicaragüense, más allá de las ideologías que cada ciudadano nicaragüense o el propio gobierno tenga. Creo que han demostrado una valentía impresionante, como otros periodistas y medios de otros países que también viven en países con gobiernos opresores y esto realmente está demostrando que el periodismo nicaragüense está tratando de construir democracia, pese a que el gobierno la quiera limitar. El hecho de que el Estado o el gobierno de Daniel Ortega se haya ensañado contra el periodista y contra los medios, rompiendo medios, expropiándolos, confiscándolos, oponiendo periodistas presos o incluso matando periodistas como ha sucedido también en Nicaragua, evidencia el temor que puede tener cualquier ideología y cualquier gobierno a la prensa libre. El trabajo que se está haciendo en Nicaragua por parte de medios y periodistas independientes es lo que en el futuro y en la suma vamos a ver como una lámpara, una luz de esperanza y de libertad. Y eso siempre se va a tener que adjudicarlo a los medios de comunicación, como lo hemos visto también en toda la historia de Nicaragua, porque han sido realmente los medios los que se oponían a las dictaduras de cualquier color. En otras regiones de Latinoamérica, el periodismo también enfrenta dificultades. Así lo comenta Diana Dados, periodista brasileña. Entonces, hacer jornalismo aquí en Brasil ya es difícil por sí solo, porque nosotros tenemos que ser resistencia. Lo que que acontece? Nos vivemos en una democracia muy frágil, una democracia que se constituyó, pero aún da sus primeros pasos, ¿no? Desde la década de 80, donde nos finalizamos con un régimen dictatorial, un régimen militar, estamos ahí buscando la democracia. Entonces, es difícil, es difícil también, digo, por mi experiencia propia de ser mujer y jornalista, de ser joven jornalista aquí en Brasil. Y nosotros encaramos un escenario diario de desrespeito con el trabajo de jornalista, con la diseminación de fake news, que acaban haciendo con que la población deje de acreditar en la credibilidad de los vehículos. Esto es un escenario muy complicado que enfrentamos. Pero la esencia del periodismo persiste. Yo me lembro de dificultades que ustedes hacen. Yo me lembro del programa Voces en Libertad. Yo me lembro de todo lo que ustedes hacen y que ustedes transponen para hacer jornalismo aquí. Y eso me inspira a hacer jornalismo aquí en Brasil. Eso es un mundo en que tengamos más intimidad, más igualdad y que podamos estar viviendo juntos a nivel global, tanto en Brasil, como en Nicaragua, como en todos los lugares de este nuestro mundo tan vasto, viviendo en paz y en un escenario muy mejor que encontramos hoy. Y por eso que yo acredito que nosotros, jornalistas de Nicaragua y de Brasil y de tantos otros países, tenemos que nos unir en favor de este ideal en común. Hoy es una conmemoración con muchos nubarrones para el periodismo nicaragüense, pero el ánimo y el compromiso frente a la libertad de prensa persiste. Es un ejercicio con mucha dignidad, con mucho compromiso con el pueblo de Nicaragua. Desde Voces en Libertad, nuestro reconocimiento al periodismo nicaragüense. Espérate que eso sea la calle Rial y fue expusita. Voy a palmar a tu familia.